La vida es un millón de momentos Los días deprisa se van Las horas no se escriben Un cuento, tu boca que me pide más Hay mil historias detrás de un silencio Hay olas que se roba el mar Tu abrazo se consume mi tiempo Y en ti yo quiero descansar Hay noches de hielo Hay alas caídas Yo vista en la acera Tu cara divina Si tuviera que leer Te elegiría a ti Pensándome, cuidándome Sintiéndote Tan solo esos momentos Son los que guardo dentro Te elegiría a ti